No hay nada nuevo en decir que los miembros de Blind Guardian tienen una gran pasión por la lectura, en especial su vocalista Hansi Kurch, el cual ha escrito casi en su totalidad todas las líricas de la banda, en las cuales podemos ver la gran influencia que tienen sobre él grandes obras literarias. En este video veremos todas las canciones de Blind Guardian inspiradas en los libros del autor estadounidense Stephen King. Y para eso empezaremos con Guardian of the Blind del álbum Battalions of Fear, canción inspirada en el libro It. La canción nos describe la agonía que es para el Club de los Perdedores y su líder y fundador Bill Denbrough volver a su infancia y recordar su primer enfrentamiento con el payaso Penny White. En la canción Follow the Blind del álbum homónimo nos encontramos con la novela El Talismán, describiendo el viaje de Jack Sawyer, un niño de 12 años que es orillado a buscar un talismán con el objetivo de salvar la vida de su madre. En Tales from the Twilight Wall tenemos dos canciones que hablan del libro Los Tommy Knockers. La primera lleva el título de la novela y se enfoca en el personaje principal Jim Gardiner, poeta y profesor con problemas de alcoholismo y despedido de su último trabajo. Vendría a ser el antihéroe de la historia, siendo su único objetivo salvar a su amiga Bobby Anderson y a todo el pueblo de Hayden. La segunda es Salter 4, esta nos habla del personaje Gilman Brown conocido como Healy y su espectáculo de magia en el cual accidentalmente hace desaparecer a su hermano menor David. También nos revela la parte en que Gardiner entra al granero en casa de Bobby, enterándose que David Brown fue enviado al planeta Alter 4. En el track Somewhere Far Beyond tenemos la oportunidad de conocer a Roland de Shane, el último pistolero de Gilead, personaje principal en la saga de la Torre Oscura. Esta canción se enfoca en el primer libro, El Pistolero, y nos habla de cómo Roland está siguiendo al Hombre de Negro, el cual no es otro que Randall Fla. El Pistolero, y nos habla de cómo rompe el nombre de las cosas. En la canción Carry the Blessed Home, nos volvemos a encontrar con Roland de Shane y con Jake, niño que ayuda y acompaña a Roland en su búsqueda del Hombre de Negro. Realmente me sorprende la facilidad que tiene Hansi para poder resumir libros tan largos como los que acostumbra escribir el amo del terror, y la dupla que hace con André Olbrich que es el encargado de componer la música. No creo que la banda tenga intenciones directas de fomentar la lectura en sus fans, pero indirectamente sí que lo hacen, o por lo menos en mi caso sí que hicieron que me interesara en libros de Tolkien, Moorcock o el mismo Stephen Keenah, allá en los noventas cuando escuché por primera vez esta grandiosa banda con el álbum clásico Somewhere Far Beyond. Espero que tú también seas uno de los muchos como yo, y si no que por lo menos les des una oportunidad, ya que sumergirse en la literatura vale mucho la pena. Gracias por visitar este espacio, no olviden dejar su opinión en la caja de comentarios, suscribirse al canal y regalarme un like, se los agradecería infinitamente, pero sobre todo recuerden...